Nos vamos ahora a La Palma porque allí la FORTA, la Federación de Organismos y Entidades de Radio y Televisión Autonómicos, celebra hoy su Junta General. Es algo que volverá a poner el foco de atención de todos estos medios. Mónica Gómez, buenos días. En la Isla Bonita, ¿verdad? Así es, Marta. Buenos días. Y decimos que se volverá a poner el foco en la Isla Bonita porque todos ellos mostraban desde el minuto uno de esta erupción volcánica lo que estaba pasando en La Palma, mostrando las consecuencias que nos iba dejando ese volcán. Hoy hay 12 comunidades que se han dado cita aquí en la Isla Bonita para celebrar en solo unos minutos la Junta General de FORTA, pero también van a poder conocer esta tarde esas consecuencias directas que nos dejó la erupción. Nos acompaña Paco Moreno, presidente de FORTA y también administrador único de Radio y Televisión Canaria. Buenos días. Buenos días, Mónica. El hecho de que hoy estén todos reunidos en La Palma no es casualidad, Paco, ¿verdad? Es otro guiño más con la Isla Bonita. Pues sí, la verdad que desde el primer día, desde ese 19 de septiembre en la misma tarde, ya sintió uno el aliento y el apoyo desde la distancia de cada una de las televisiones que formamos parte de esta federación. Y la verdad que de alguna manera hoy lo que toca también es agradecerles el esfuerzo que entre todos hicimos para que La Palma estuviese presente en ese foco de actualidad permanente que debió durar tanto como desgraciadamente duró la erupción hasta ese 13 de diciembre. Cada uno de esos días uno sintió el aliento y el apoyo de cada uno de los compañeros de las televisiones autonómicas. ¿Qué se ha preparado para este día, Paco? Bueno, pues tenemos una junta de carácter ordinario donde, como es habitual cada mes, abordaremos las distintas cuestiones en las que tenemos que trabajar juntos y a partir de ahí, pues estamos también en La Palma, pues vamos a conocer todo eso que se veía a través de la pantalla y que cuesta entender cómo es el funcionamiento de una fuerza geológica de esa naturaleza, pues que puedan comprobarlo in situ para que también comprueben que los problemas no han acabado, que una vez que paró la erupción empiezan nuevos problemas y que seguimos necesitando de la ayuda de todos. Pues como decíamos, Marta, esas televisiones estaban mostrando desde el minuto uno de la erupción lo que aquí pasaba. Una de ellas fue Radio Televisión en Galicia. Tenemos hoy a su director general Alfonso Sánchez. ¿Cómo se contaba? ¿Cómo se vivía desde allá lo que estaba pasando en la Isla Bonita? Bueno, pues se vivía con emoción, con solidaridad y con muchísimo interés. En cualquier caso, me gustaría decir una cosa, ya que estamos aquí en Canarias. Nosotros hemos venido aquí, de alguna forma, obligados a reconocer un trabajo magnífico que hizo la televisión de Canarias y que ha servido de inspiración para nuestros medios de comunicación públicos. Así que estamos muy satisfechos de haber venido a cumplir con esa obligación. ¿Cómo vivieron los gallegos lo que ocurrió aquí en la isla de La Palma? Por lo que dije, con muchísima emoción y con muchísimo interés. Incluso interés hasta individualizado, porque hemos contado alguna historia de gallegos que estaban aquí en la isla de La Palma. Por cierto, uno de ellos era un matrimonio muy mayor que se refugió para alojarse en un barco, en un puerto, con sus gatos. No sé qué habrá sido de ellos, pero lo que sí sé es que fueron unos protagonistas de primera línea en la televisión de Galicia en aquellos días. Es un ejemplo de la importancia de esta unión que tienen las televisiones, de cómo lo vivieron y de cómo se buscaron esas historias. Hoy vas a poder conocer, Alfonso, tú y el resto de compañeros, esa zona afectada por la erupción volcánica. ¿Cómo lo esperas? Pues con muchísimo interés y muchísima curiosidad. Los que trabajamos en los medios audiovisuales no dejamos de ser unos enormes curiosos. Y eso es lo que nos pasa hoy. Tenemos una gran curiosidad por saber cómo ha sido aquello, cómo está, qué consecuencias ha conllevado. En fin, esto nos interesa muchísimo la visita de hoy, sí, desde luego. Bueno, nosotros vivíamos esto a diario aquí y ustedes cuando les iban llegando esas imágenes y veían cómo iba evolucionando, ¿qué sensaciones les daba? No dábamos crédito a lo que pasaba. Esto, las imágenes eran realmente espectaculares, las que nos sirvió la televisión de Canarias, realmente espectaculares. Desde el primer momento, cuando se produce el comienzo de la erupción, pero las imágenes, tanto de día como de noche, fueron realmente espectaculares, fantásticas. ¿Qué era lo que te conturbaba, lo que perturbaba? ¿Cuál era el efecto sobre los intereses de los isleños, sobre las familias, sobre los ciudadanos de la isla de La Palma? Eso era lo que más nos preocupaba, pero realmente, desde cualquier otra perspectiva, era un espectáculo televisual de primera. Muchas gracias, Alfonso, a Tele, Galicia, a todas las comunidades que hoy nos están acompañando aquí en la isla bonita de Seguiño con La Palma para demostrarnos que seguimos siendo importante para todos ellos, que seguimos siendo foco mediático después de esta erupción volcánica. Claro, importante cita, sin duda, en la isla de La Palma. Gracias, Mónica. Buenos días, compañeros.